Mensaje para la aparición del día 13 de noviembre de 2019, recibido en la ciudad de Cali, Valle de Cauca, Colombia, transmitido por María Rosa de la Paz a la vidente hermana Lucía de Jesús. Como Nuestra Señora de Chiquinquirá, vengo, hijos, a colocar a esta nación bajo mi manto y dentro de mi inmaculado corazón. Vengo a tenderles mis brazos y a abrir los caminos para que mis hijos estén más próximos a mí, resguardados en mi regazo e inspirados por mi corazón. Vengo en un tiempo en el cual muchas naciones agonizan y colapsan por los estímulos del caos y por los frutos de su propia purificación. Porque todo lo que antes estaba oculto, hoy sale a la luz y los espíritus no están preparados para sustentarse a sí mismos y a sus naciones sin sucumbir a las tentaciones y a los impulsos humanos de rebeldía y de descontrol. Hoy, hijos míos, vengo a establecer la paz en sus corazones y a pedirles sólo que oren. Oren con sus familias, formen grupos de oración en los cuales sus espíritus se fortalezcan y se ayuden mutuamente para llegar a Dios. Creen lazos de amor con el Creador a través del Verbo que se eleva al cielo. La oración, hijos amados, les traerá paz y traerá paz al mundo, resguardará lo sagrado que en él habita y permitirá que estos recintos sagrados puedan continuar auxiliando al planeta con su presencia y con su paz. Colombia, hijos míos, es una nación bendecida por Dios con los reinos de la naturaleza, los que hacen que todos los desequilibrios humanos puedan ser transmutados y liberados. De esa forma, a pesar de tantos conflictos, aún hay paz, mansedumbre y amor en los corazones de muchos de mis hijos colombianos. La oración y la devoción de su pueblo los trajeron hasta aquí, los levantaron en cada caída y los sirguieron hacia Dios a pesar de todos los abismos que cruzaron a lo largo de los años. Y hoy vengo para decirles, hijos, que la oración continuará siendo su sustento, pero a medida de que las pruebas del planeta se tornen más agudas, mayor debe ser el tiempo que dediquen a la oración. Más imbuidos deben estar de Dios, de su propósito, de su presencia, de su fortaleza y de su paz. Creen, hijos amados, redes de oración por la paz, por el bien de las familias, por el rescate de los reinos de la naturaleza, por los espíritus y por los ángeles de las diferentes naciones de este mundo. Los tiempos de prueba deben despertar en ustedes el espíritu misionero para que cada día se sientan responsables por el establecimiento y el sustento del plan y de la voluntad divina para este mundo. Por todo lo que han vivido, hijos míos, y como han perseverado en cada prueba a través de la oración, puedo llamarlos a dar un paso más en la oración, a definirse en el camino de la luz y no sólo a fortalecer a sus propias vidas y a su propia nación, sino también a otras vidas y a otras naciones a través de la oración sincera. Yo los amo, los bendigo y les agradezco por responder a mi llamado, su Madre María, Rosa de la Paz.